Cato, me acaban de traicionar Por la que quiero, con otro se va a cruzar Cantar no puedo Me dan ganas de llorar Que nuevas Don Pedro Vienes de Michoacán Vengo de Zacatecas El señor Bello El Quinazo El Mentos Cacahuatito Un saludo a Alejandro Porque se lo voy a etiquetar Si no me falla el Cacahuatito Saludos Saludos para Alejandro Saludos para Alejandro Aquí traigo tu Cacahuatito No como otros No como otros ¿Oíste Alejandro? No como otros ¿Qué querrá decir con eso? Usted ha abusado Alejandro Capulina Siempre tengo que aguantar Borrar su amor Pues nunca perdí a olvidar Pues nunca perdí a olvidar Y a mi esperanza se puede terminar ¿Viene por su mamá? ¿Viene por su mamá?